Bueno, Arrochateón, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Y es un placer. Es un placer porque habitualmente en los últimos años siempre vengo aquí y doy buenas noticias. Hubo unas temporadas, sí, claro, avanzamos, damos buenas noticias, esperanzas que no son esperanzas, que son hechos tangibles y es una gozada cuando uno habla de cosas buenas y de noticias favorables, que es una gozada. Lo malo es cuando veníamos antes, hacía muchísimos años, y lo único que vendíamos era esperanza, esperanza intangible. Ahora vendemos ya hechos que se pueden coger con la mano y que han cambiado, de hecho, ya la realidad de muchos pacientes que han empezado con esta enfermedad recientemente. En otros todavía no, pero bueno, ya veréis que las cosas están avanzando de manera muy rápida y yo creo que muy favorable. Y estamos así, estamos lanzados. Realmente el mundo de la esclerosis múltiple hará, en cuanto al conocimiento, en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, estamos lanzados, hemos recorrido, hemos cogido inercia, los comienzos fueron lentos, pero ahora mismo estamos en una fase realmente de sprint descontrolado, como veréis. Y los primeros pasos, ese arrancar de la esclerosis múltiple, siempre digo que soy un afortunado, afortunadísimo en mi carrera profesional, porque realmente los he vivido prácticamente todos, desde el comienzo de la esclerosis múltiple, que he empezado de una vuelta, hasta la actualidad. El primer paso fue la resonancia, ahora es normal hacer una resonancia, pero la primera en el 87-88 en España no se pedían resonancias. Y de hecho yo la primera persona que diagnostiqué de esclerosis múltiple era residente en Madrid, era un estudiante de cuarto de carrera y le diagnostiqué sin resonancia, y sin bandas, y sin muchas cosas. Y la resonancia tuvimos que aprender a manejarla. Luego empezamos a ver cómo era la historia natural de la enfermedad. Y dices, ¿para qué vale conocer la historia natural de la enfermedad? Pues nos permite saber qué pasa si no hacemos nada. Y nos permite contrarrestar los riesgos y los beneficios esperables de una medicación con el no hacer nada. Y aquí también en el 2000, por ejemplo, yo leí la tesis sobre la historia natural de la esclerosis múltiple en Vizcaya. Y luego llegaron criterios diagnósticos que nos facilitan hacer el diagnóstico con mayor certeza. Y luego ha llegado el primer medicamento, que fue en el 93, aunque en Euskadi se empezó a utilizar en el 96, esta medicación, y fue un cambio, porque empezamos a tener por fin medicamentos. Por fin había algo, algunos compañeros míos dudaban de que, algunos neurólogos, de que esta medicación no hiciera nada. Luego se vio que ha sido muy, muy efectiva, ya lo veréis también en un ejemplo. Y a partir de este año, del 96, del 93, perdón, esto es con cuáles los artículos científicos que se han publicado desde el 80 y pico hasta la actualidad, hasta el 2015, en esclerosis múltiple. Y estos son los de Alzheimer, una enfermedad también importante. Y como veis, la esclerosis múltiple no tenía mucho interés hasta el 93. Y en el 93, con la aparición de un nuevo medicamento, todo se dispara, se empieza a investigar a toda prisa, y eso da lugar a que conozcamos mucho más la enfermedad. Sabemos lo que pasa, sabemos los mecanismos que dan lugar a la enfermedad, y eso que ha tenido como consecuencia, pues medicamentos. Los médicos tenemos una actividad que es muy simple. Hacemos un diagnóstico, damos un pronóstico y ponemos un tratamiento. Y tenemos la suerte de conocer la causa de la enfermedad e intentamos prevenirla, pero si no es diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y hay, en esta enfermedad, que no sabemos prevenirla, desafortunadamente, y que no tenemos una forma de decir a las personas lo que tienen que hacer, no tenemos vacuna, no tenemos nada de ese tipo, tenemos medicamentos. Y si os fijáis es curioso, porque del 95 al 2006 realmente aparecieron tres medicamentos, básicamente. Pero en los últimos cinco años hay un montón de nuevos medicamentos, de metilfumarato, fingolimod, alentezumab, telifunomida, diferentes dosis de otros medicamentos. Y estos tres medicamentos, que son los más novedosos, y que os daré unas pinceladas. Nada más unas pinceladas porque tengo 15 minutos y no me quiero pasar. Pero, como veis, hay la foto esa del sprinter, pues esto fue la… Aquí había una carrería que cogimos, luego aquí hubo la carrería de los medicamentos y ahora estamos por lanzar y otros muchos medicamentos que saldrán en breve. Y estos medicamentos, que ahora tenemos muchos, dicen, son todos iguales, son parecidos a nosotros, pues no, son muy diferentes y eso es una gozada. ¿Por qué es una gozada? Porque son medicamentos, todos consiguen lo mismo, que es reducir el número de recaídas, pero cada uno lo hace de una manera diferente. Y esto es como los antibióticos, si tengo una infección de orina y no me responde un antibiótico, me dan otro y responde. Luego, no es que sea un medicamento mayor, luego son medicamentos con diferentes mecanismos de acción y si a uno no le va bien un medicamento, a lo mejor le va bien otro, porque el mecanismo por el que produce la reducción de la recaída es diferente. Y luego, también tienen diferentes vías de administración, por la vena, subcutáneo, por vía oral, diferente perfil de riesgos, los medicamentos todos conllevan riesgos, es inherente a un medicamento, los medicamentos son sustancias que producen efectos beneficiosos, pero también conllevan la posibilidad de tener complicaciones, algunas graves. Hay diferentes, en función de estos riesgos, algunos medicamentos son muy exigentes a la hora de controlar su seguridad y la eficacia, le he puesto aquí lo último porque ahora hay diferencias entre la eficacia, pero luego hablaremos de lo que es eficacia. Eficacia es probabilidad y todos son eficaces. A un paciente el medicamento más eficaz puede ser el que le va bien a él y el de la O, que en un ensayo clínico es muy, muy eficaz, a él le puede ir mal. Luego la eficacia es un concepto relativo y todos son eficaces para prevenir la recaída y para cambiar el curso de esta enfermedad. Y hay muchos, como habéis visto, un montón. Dos diapositivas muy, muy ligeras para saber cómo actúan estos medicamentos. El sistema inmunológico es lo que nos defiende de las infecciones y de los tumores. Y las células que forman parte del sistema inmunológico son los glóbulos blancos. Y hay diferentes glóbulos blancos. Los linfocitos T, los linfocitos B, que dan lugar a los anticuerpos. Tenemos unos linfocitos un poco extraños, que ahora están muy de moda, que son los linfocitos asesinos, natural killers se llaman, linfocitos asesinos, que destruyen células y que tienen también esa capacidad, esa autoridad que tienen para destruir una célula del organismo cuando tiene un tumor o está infectada, también permite controlar la actividad de otras células que también pueden ser perjudiciales. Y una célula que es muy, muy interesante y que para las formas progresivas parece que tiene mucho futuro, que es la microglía. La microglía son unas células del sistema inmunológico, están dentro del cerebro, están restringidas al cerebro y cada vez tienen mayor, mayor interés porque participa en muchas enfermedades, en la esclerosis múltiple, en las formas progresivas y en enfermedades como el Alzheimer o como el Parkinson. Y es una estirpe celular que en el futuro inmediato oiréis hablar mucho, mucho de ella. Y luego estas células, que son seres vivos, son unidades de vida, se comunican entre sí y se comunican por sustancias que se llaman citocinas. Las citocinas son como los ítems de información, como los tweets que se mandan entre ellas para decir, atacan o ataques, así. La última diapositiva complicada, a partir de aquí todo sencillo. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Algunos glóbulos blancos se activan, los glóbulos blancos tienen que atacar lo extraño. Algunos glóbulos blancos se activan de manera inadecuada frente a partes del cerebro, frente a la mielina. Y como se activan, quiere decir que son ciegos. Ellos reciben la orden de atacar a la mielina como pueden recibir la orden de atacar a una infección. Y cuando reciben esta orden de atacar a la mielina, van circulando por la sangre y si pasan al cerebro, ahí encuentran a la mielina y dicen, aquí hay guerra, aquí hay enemigos. Se activan, se multiplican, se expanden y dan lugar a la destrucción de la mielina y de los axones. ¿Cómo actúan los medicamentos que tenemos actualmente en el mercado? Pues estos tres son inmunomoduladores. Es decir, son medicamentos que no está claro cómo actúan, deben de actuar a todos los niveles. No tienen un mecanismo de acción muy preciso que explique la actuación en la enfermedad y modulan la inmunidad y modulan y el resultado es muy eficaz. Es decir, algunos son muy eficaces en ensayos clínicos. Controlan la aparición de recaídas. El natalizumab, que se pone por la vena cada 28 días, lo que hace es impedir que estos glóbulos blancos que están agresivos contra la mielina pasen al interior del cerebro, con lo cual no hay recaídas. El fingolimod lo que hace es secuestrar a estos glóbulos blancos en los ganglios linfáticos. Si no llegan al cerebro, no pueden dañar. La teriflunomida y la cladribrina, que os explicaré este medicamento, no lo conocéis todavía, lo que hacen es impedir que estas células que tienen que multiplicarse altera la maquinaria celular, altera el motor de las células e impiden que se multiplique. Si no se multiplican, un ejército débil, ejército vencido. Y el eucrolizumab y el alentezumab son medicamentos que destruyen directamente las células. Son como misiles, son anticorpos que se unen bien a los linfocitos B o bien a cualquier linfocito, se unen y lo destruyen. Estos no andan con chiquitas. Las matan directamente estas células. Si no llegan al cerebro, pues también no hay actividad. Y por último hay un medicamento, uno de los últimos que están comercializados o que van a estarlo en breve, que actúan de una forma muy compleja, pero que actúan probablemente sobre los linfocitos, estos natural killers, asesinos, que os decía, que lo que hacen es que les ponen en plan controlador de otros linfocitos que destruyen el cerebro. O sea que es un poco el mecanismo de acción. Y las vías de administración, pues ya lo conocéis. Algunos se ponen por la vena cada seis meses o cada dos. Son medicamentos de inducción en un par de años, en ciclos de una semana o de tres días. La cladivina es vía oral. También en ciclos, ahora veremos, otros son por vía oral, otros son por vía oral, estos por vía endovenosa. En fin, el mecanismo, la vía de administración, la mayoría lo conoceréis. Medicamentos nuevos, que os decía, porque estamos hablando de avances, hasta ahora, bueno, es un poco explicar de qué va la historia. Hay tres medicamentos que están comercializados o autorizados por la Agencia Española del Medicamento y a punto de estar comercializados, ya disponible para todos, lo van a estar quizás en breve. Uno es el Daclizumab. Este es un medicamento que actúa fundamentalmente sobre un tipo de linfocitos asesinos, que lo que hacen es no matar a las células, todo lo contrario, pone en orden a las células del sistema inmunológico que actúan contra el propio cerebro. Y se pone por vía subcutánea una vez al mes. Es un medicamento como los que conocéis, el interferón, el copaxone, se pone pero una vez al mes. Otro medicamento que se ha hablado mucho de él es el Oclerizumab. Este es un medicamento que lo que destruye son los linfocitos B. Se da por vía endovenosa cada seis meses y lo que hace es destruir directamente todos los linfocitos que están circulando por la sangre. Y es muy, muy eficaz en ensayos clínicos para prevenir las recaídas y para prevenir la actividad en resonancia. Pero este medicamento que en Estados Unidos ya está comercializado y se llama Ocrevus, ha demostrado por primera vez una cosa que hasta ahora no había demostrado ningún medicamento. Y es que puede prevenir, puede frenar la evolución de las formas progresivas. Es el primer medicamento que en Estados Unidos ha demostrado que puede frenar la evolución de las formas progresivas. ¿La magnitud de este beneficio es muy importante? Esa es la cuestión. Pero claro, yo voy en plan titular y digo, buf, este medicamento frena las formas progresivas. Tiene un efecto, estos eran los pacientes que no recibían la medicación y estos son los pacientes que recibían el Ocrevizumab. Y como veis, estos pacientes, la proporción de pacientes que alcanzaban una discapacidad era mayor aquí que aquí. Una diferencia del 25%. La magnitud es la que es. En la esclerosis múltiple, desafortunadamente, hoy por hoy se sigue sin curar. Pero bueno, por lo menos ha demostrado que un papel en algún perfil de pacientes con formas progresivas puede tener. Digo, para no lanzar las campanas al vuelo y no pensar que ha aparecido la medicación que me va a hacer andar o la medicación que me va a recuperar. Pero bueno, en efecto, tiene un punto de partida muy importante. Lo mismo que en el 93% apareció el interferón y fue el comienzo de una avalancha de nuevos medicamentos. Pues este medicamento probablemente sea el primero de una avalancha de nuevos medicamentos que controlen las formas progresivas. Y el último medicamento que está también pendiente de aprobación, como el anterior en Europa, el Euclorizumab, está aprobado en Estados Unidos, pero todavía está pendiente de la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento. El último medicamento que está sometido a aprobación por la Agencia Europea del Medicamento es la cladibrina, que es un medicamento que se toma también como el Alentezumab, son medicamentos de inducción. El Alentezumab, el que destruye todos los linfócitos, se pone por la vena cinco días, al año siguiente tres días, y al cabo de siete años un porcentaje altísimo de pacientes siguen sin tener necesidad de medicamentos. Y este es lo mismo, este se plantea tomar dos ciclos con un mes de diferencia, dos años seguidos, y posteriormente esperar la evolución porque muchos pacientes que han tomado esta medicación, con posterioridad no han tenido actividad de la enfermedad, con lo cual no ha hecho que reciba más medicamentos. Y estos tres medicamentos, el Aclizumab, el Euclorizumab y la cladibrina, que este es por vía oral, son medicamentos que están un poco en la parrilla de salida, pendientes todavía de aprobación, pero los dos primeros ya están aprobados en Estados Unidos y esperemos que lo estén en Europa, también lo creen, y estamos pendientes de aprobación que se estima la resolución de la Agencia Europea a lo largo de este año. Y no he hablado casi de eficacia, he hablado de medicamentos, de mecanismos de acción y de los hechos al principio. La eficacia está bien porque todos son eficaces, realmente ya no es una cuestión fundamental, antes decíamos un 33%, un 28%, ahora los objetivos son mucho, mucho más ambiciosos, y ahora ya no buscamos que un enfermo tenga menos recaídas, que también, que es lo fundamental, sino lo que buscamos es que el enfermo ni tenga recaídas, ni tenga nuevas lesiones en la resonancia, ni tenga progresión de la discapacidad. Buscamos que la enfermedad esté, como he comentado el doctor Murié, esté atenuada, no haya ninguna actividad de la enfermedad. Y estos son datos, cifras, porcentajes entre el placebo, la medicación, que no tiene mucho sentido mirarlas y compararlas porque no son comparables y porque una medicación a mí me puede ir bien y a la la uno. Y pongo, por ejemplo, a algunos pacientes, ayer veía una paciente que está con un interferón, empezó de las primeras además en un ensayo clínico, y ha ido no bien, de maravilla. Y dejó la medicación por un problema personal durante unos meses y fue fatal, se despendoló, volvió a tomar la medicación y ha ido muy bien. Para esa persona, ¿cuál es el mejor medicamento? El que toma. No el último, el elevado de gama. Para esa persona, el medicamento más eficaz es el que está tomando. Si no hubiera ido bien, a lo mejor hubiéramos cambiado por otro y a lo mejor ese otro es el que era el mejor para ella porque dejaba sin actividad la enfermedad. Y este es el concepto en edad, que a veces los pacientes se ponen ustedes un poquito nerviosos cuando aparece una nueva lesión en la resonancia, cuando aparece, yo que sé, al cabo de 10 años un pequeño brote sensitivo. La enfermedad no se cura y alcanzar la curación de la enfermedad es un objetivo que nos encantaría, pero hoy por hoy es imposible. Y cuando se han visto series largas de pacientes tratados y se han visto cuántos de ellos estaban sin actividad en resonancia, sin actividad en brote, sin actividad en producción de la enfermedad, al cabo de 7 años no llega al 8%. El resto han tenido pequeñas actividades de la enfermedad. Pero con todo, dices, bueno, entonces esto es un desastre. No, esto es fantástico. Esta es una foto de nuestra experiencia en Vizcaya. Hasta que aparecieron los medicamentos, aproximadamente el 45-50% de los pacientes tenían recaídas y actualmente apenas un 11%. Esta es la realidad. Y no con los últimos medicamentos, con los tope de gama, ¿eh? Esto lo hemos conseguido con los medicamentos de todos los días, con los medicamentos clásicos, porque la inmensa mayoría estaban tomando todavía medicamentos clásicos. Luego esto es fantástico. Yo creo que la enfermedad se le ha dado a la vuelta. Podemos, claro, cuando a uno le ha tocado la mala suerte de tener una evolución mala, pues es fatal, claro, esto tiene que ser tremendo escuchar esto y decir, oye, ¿a mí por qué no? Pero en términos generales, si nos abstraemos de una persona que le ha ido mal y desafortunadamente hay muchas que se han quedado, como digo yo, en el camino y es frustrante, pues en general, cuando ahora diagnosticamos a un enfermo, no se te hunde la moral al suelo, como me pasó a mí con este chaval que estudiaba cuarto de carrera, porque se me cayó la moral al suelo. Encima le veía muy próximo. Yo era residente y él era un estudiante, sino que ahora dices, bueno, es una faena, porque es una faena tener esclerosis múltiple, es una faena muy gorda, pero no es algo que no tenga con mucha probabilidad una solución razonable. Lo malo de los medicamentos es que todos tienen efectos secundarios y quien no quiera tener efectos secundarios no tiene que tomar medicamentos. El ajo y el café, el que no quiera efectos secundarios no tiene que tomar medicamentos y los medicamentos, como son medicamentos que alteran a la inmunidad y la inmunidad nos defiende de infecciones y nos defiende de tumores y muchos medicamentos se eliminan por el hígado, requieren controles analíticos de la sangre para ver cómo están los glóbulos blancos, requiere vigilar las infecciones y vacunar a las personas previamente, requiere controles específicos por algunas enfermedades que pueden surgir o requieren control del hígado. Y es un mensaje, no hay medicamentos que no tengan efectos secundarios, ninguno en este mundo, no sería un medicamento, sería la prueba de Benito. Cuando uno toma la decisión de tratarse, únicamente tiene que mirar la eficacia que sale en los salidos clínicos y tiene que mirar los riesgos de la medicación, no. Hay un montón de variables que entran en juego, la evolución de la enfermedad del paciente. Si un paciente tiene una evolución muy agresiva, tiene que ir al medicamento con más probabilidades de ser efectivo, aunque tenga más efectos secundarios. Si un paciente tiene una evolución, bueno, tiene actividad, pero no es una situación muy preocupante, pues puede apostar por una opción más segura. También los deseos del paciente, el deseo de embarazo, su ansiedad con la enfermedad, quiere mucha, la angustia, mucho tener recaídas, pues en fin, hay muchas variables, las enfermedades que uno tiene y cómo uno decide qué medicamento tomar. Es una decisión que ahora ya es estándar, pero también me pongo la medalla de que fui, además lo digo porque lo sé, el primer médico que empezó a ofrecer a sus pacientes qué medicamento quería. Y mis compañeros decían, mis compañeros que se dedican a las clorosis múltiples en el estado, decían que no, que esa era una decisión del médico. Decía yo no. Yo cuando tengo dudas le pregunto al paciente. ¿Y cómo se toman las decisiones? Pues las toma el paciente. Las decisiones del paciente, el médico tiene que estar al lado. Y yo creo que cuando me planteo, hablo con los pacientes, y algunos lo habréis visto, intento explicar bien las cosas, intento que la información llegue, no decirlas o no mandar un papel, intento que la información llegue al paciente y tenga el estado de ánimo, recién diagnosticado, no pude decir de la noche a la mañana lo que quiere tomar y lo que quiere hacer, que tenga el estado de ánimo, que tenga toda la información bien digerida, para que él tome la decisión. Y un comentario sobre información, sobre internet y sobre conocimiento. ¿Información es conocimiento? No. Internet está lleno de información, mogollón, cualquier médico puede tener acceso a todos los artículos que hay en el mundo. Eso no es información, es información, pero eso no es conocimiento. Conocimiento es cuando uno digiere toda esa información, la acoteja con su experiencia, la acoteja con su inteligencia también y la digiere, y eso es conocimiento. Y por eso hay, yo que sé, en bolsa hay gente que gana mucho dinero y la información es la misma para todos. Unos ganan y otros pierden. Entonces, inteligencia, conocimiento, experiencia. Y la función del médico es transmitir ese conocimiento, no esa información que está en internet, ese conocimiento a los pacientes. Y para eso es importante la comunicación y darse tiempos. Un paciente cuando dice, ¿qué? Un paciente cuando quiere, cuando quiere, cuando yo le informo todo esto, no le permite que me diga lo que quiere hacer sobre la marcha. Le digo que espere. Lo suelo decir la frase, como en televisión, después de los anuncios, ¿no? O sea, después de la publicidad, para que se lo piense. Dicho esto, ¿hay más medicamentos en marcha? Sí. Hay ensayos clínicos como la Fafetumab, que es un anti-CD20, como la Clorizumab por ría subcutánea. Espero que ya la semana que viene ya pacientes aquí en Vizcaya que lo estén tomando. Hay un medicamento del que hemos hablado mucho, que es el antilingo, que favorece la remininización, que fracasó un estudio y que algunos pacientes de aquí, Vizcaya, han participado y fracasó probablemente por un diseño equivocado, por una metodología equivocada. Rearranca ahora y también espero que dentro de unos pocos meses haya pacientes que lo estén tomando. Hay una medicación que actúa sobre una cosa muy rara, virus que tenemos todos en nuestro DNA, virus que son arcaicos, que proceden de la prehistoria y que están ahí, que pueden tener un papel en algunas enfermedades. Hay anticuerpos frente a esto, que lamentablemente no ha podido participar nadie, aunque estábamos en el estudio. Hay medicamentos que, estos son para la esclerosis múltiple progresiva, que actúan sobre algunas células y tienen probablemente mucha influencia sobre la famosa microgría. De los trasplantes de medula ósea y de células madre, la verdad es que se habla mucho, es muy televisivo, muy de medios de comunicación, pero realmente los resultados son los que son, no son apasionantes. Y hay otros muchos medicamentos que están en marcha. Bueno, hay más historias que estén funcionando, por ejemplo, aquí en Vizcaya, cuando le voy a hablar al doctor Murié, bueno, no en Vizcaya, aquí es Vizcaya, Guipúzcoa. Hay empresas aquí en Euskadi, no voy a decir el nombre, centros tecnológicos, que ya están trabajando, de hecho, y probablemente en cruces podamos empezar en breve, no con la esclerosis múltiple, con dispositivos corteza máquina. Se implantan dispositivos que permiten movilizar cosas y ya se está trabajando en ese sentido, por ejemplo, o sea, ese tipo de... Yo creo que ese campo tal y como está la múltiple, no es demasiado prometedor, probablemente porque no haga falta para otras enfermedades neurodegenerativas más graves que la múltiple aún, sí que puede ser. Hay más cosas que se hacen también cuando se ha hablado de neurorehabilitación, estamos trabajando con Deusto, explorando el efecto que tiene la rehabilitación. Me decía cuando el doctor Murié que lo que nos entrena no funciona, pues claro, es como mis hijos cuando están al final del curso, vamos, tienen una capacidad de aprender mucho mayor que yo, pues como si entreno, si entreno tengo mucha más capacidad de correr. Y ahí, por ejemplo, se ve cuando se hace resonancia funcional como las personas que hacen neurorehabilitación cognitiva, por ejemplo, activan diferentes zonas del cerebro. Luego hay cosas también en otros campos que no son meramente los medicamentos que están en marcha. Y una palabra sobre la microbiota y sobre la dieta. Está muy de moda, también esto es muy televisivo. Y iban a hablar todos mis compañeros, iba a hablar la doctora Llarena, iba a hablar la doctora Mendive, el doctor Bollero, como está muy de moda y es muy televisivo, y hice un poco así de depresión y digo, de esto quiero hablar yo. Y además quiero hablar porque tuve la oportunidad de una charla en Madrid a microbiólogos, ahí, Torero, de Bilbao, y hablamos de microbiota. ¿Qué es la microbiota? El conjunto de gérmenes que tenemos en el intestino. Y no son pocos, dos kilos, ¿eh? Tenemos dos kilos de bichos dando vuelta por nuestro intestino y tienen funciones muy, muy importantes. El intestino es un órgano inmunológico, es el órgano... Esto... No ves, tenía que haber hablado otro de microbiota. El órgano... El órgano... Es un órgano linfoide muy, muy grande y es un órgano además con muchas terminaciones nerviosas, con un sistema nervioso muy desarrollado, el sistema nervioso entérico. Y la microbiota tiene mucho papel en todo lo que son enfermedades autoinmunes. Muchísimo papel. Porque si tú eliminas ciertos gérmenes que pueden estimular, puede tener un papel. Y de hecho, la teoría de la higiene probablemente se basa en esto. Y también puede tener muchísimo papel, por ejemplo, en una enfermedad como el Parkinson. Muchísimo papel. Ahí sí que es la leche, el papel que puede tener la microbiota como punto de partida de la enfermedad de Parkinson. En la esclerosis múltiple tiene mucho papel. Con los estudios que han habido hasta la fecha no ha aportado demasiado. Lo que está clarísimo es que una dieta mediterránea y una vida sana, que lo decíamos antes de todo esto, parece que decíamos por dar un consejo del padre Damián, es muy sano. Entonces, hay muchísimos gérmenes que pueden tener muchas influencias en el cerebro. Es un tema muy polémico que no está empezando más que a sus inicios. Se está iniciando el estudio de la microbiota porque hay muchísimos gérmenes que ya se desconocen que existen y se está empezando justamente a clasificar, a intentar identificar todos los gérmenes que pueden haber en la microbiota, a conocer sus funciones y a conocer en qué medida se pueden modular. Esta es la última diapositiva, ya no les aburriré más. ¿Cuáles son los retos pendientes? Pues personalizar el tratamiento. Tenemos tantos medicamentos que lo que tenemos que aprender los médicos es a dar, desde el principio, el mejor medicamento para cada paciente. Eso se llama personalizar. Y a mí me gusta mucho esta parte porque como no hay ninguna app ni ninguna aplicación informática para que nos permita personalizar, es únicamente el médico el que tiene esa capacidad hoy por hoy. Es la época que digo yo a todos mis compañeros cuando hoy hablo o tengo reuniones con otros compañeros míos, en la época del clínico. Es la época del neurólogo. Se ha investigado muchísimo, se ha básicos, microscopios, cubetas, microarrays, en fin, laboratorios complejísimos de investigación, pero ahora ya tenemos el coche. Es como un coche de Fórmula 1. Cuando un corredor de Fórmula 1 se monta en el coche, el equipo, que puede ser 30 personas, está en boxes. El que realmente ya tiene el coche en su mano y es el que tiene que ganar la carrera es el piloto. Yo creo que está un poco en el momento de los clínicos, de los clínicos que tengan experiencia, inteligencia y que conozcan bien esta enfermedad. El reto de las fórmulas progresivas yo creo que se ha abierto el filón. El primer medicamento ya para esta enfermedad pues se ha abierto el filón y será, bueno, pues confiar en que todo vaya muy rápido y encima ya hay como líneas de investigación que nos pueden aportar cosas. El tema de la regeneración, seguimos con este medicamento que puede regenerar la mirina. Hay otros que están ya en fase de desarrollo, algunos muy, algún antihistamínico puede tener también el mismo efecto y lo fundamental sería conocer la causa de la enfermedad, prevenirla y esto sería la fórmula en que esta película se acabaría y que en el 2030 no estaríamos aquí sino que estaríamos en otra, yo qué sé, paseando o ayudando a otros pacientes. Y nada más, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos